que tal amigos este es un nuevo vídeo para su canal satán y clam en esta ocasión me acabo de descubrir un tianguis de juguetes que está aquí atrás de donde yo voy a tomar clases o sea el rato que salía a almorzar me dijeron que entonces este pues decidí hacer unas tomas espero les guste este vídeo suscríbanse denle like activen la campanita y no lo olviden sigan metaleando amigos para toda la aventura de ahora vamos a ver como aquí tienen Hot Wheels también muñequitos de para jugar rol Batman una fiesta Hot Wheels una armadura de Batman de colecciones de los cascos de la NFL tiene este podemos apreciar lo que son Barbies, nenucos, no tienes mucha lucha aquí en este podemos observar lo que son figuras de acción de la... por ejemplo de la galaxia Ant-Man también pegaron gracias amigo también de My Little Pony Barbies uno que otro peluchito de esos vintage ah miren encontré una de la colección de los pica piedras ¿qué precio tiene el Pedro? ¿60? ¿60? ¿60? ah, este en 40 perdón en 40 no, no Pedro en 40 en 40 ok gracias amigo vamos a seguir observando a ver que nos vemos vamos a seguir observando a ver que nos vemos el Hot Wheels más nuevo bueno, más de la colección ahorita el número móvil el número móvil el del 007 el Mustang Fastback 67 de 60 segundos ¿qué precio tiene el Mustang de 60 segundos? ¿en 200? en 200 200 ok muchas gracias jeje sí y el otro también podemos ver que tiene la mayoría de Hot Wheels este es el de mi villano favorito y este en un callejado y hito un de mi villano favorito un de mi villano favorito y este vamos a ver que tiene un tractor camiones un de mi villano favorito un de mi villano favorito y tenemos un de mi villano favorito y unos hot wheels y este bueno, por lo que estoy acostumbrando es como que más de de vehículos de hot wheels también un de miING y mas gasileses por carritos y juguetes aqui en este tiene rats y también hot wheels accesorios de barbie y este tiene hot wheels todo esto es original todo esto es original que hay tambien nada dios te da milta para customizar tu vehículo de hot wheels mas mas vehículos de hot wheels no sabe por aca que mas hay pues si efectivamente para los amantes de hot wheels este pues este mercadito parece ser que nada mas es el juguero de hot wheels que no mas es el juguero de hot wheels yo la verdad pensé que era mas de otro tipo de juguetes pero bueno tambien se vale no hay amantes de estos vehiculos yo he sabido de vehiculos de hot wheels que se han vendido hasta en cantidades exorbitantes de dinero porque son autos porque son autos o ediciones son raras son razones raras que no hay derrotes el juguero de hot wheels y este también tenemos el juguero de hot wheels Juego de Hot Wins Miniaturas de la WWE Ah, el He-Man Encino de los Simpsons Morama de Star Wars Y tenemos Kava Punch Un equipo de Toy Story Y pues básicamente Todo lo que podemos hacer Todo es muy grande, amigos Y bueno amigos, así concluimos Esta pequeña visita A este lugar, están los días domingos Pueden encontrar variedades De los que son vehículos de Hot Wheels Ya sean originales Y algunos Algo raro, para mí Yo no los había visto También hay tipo Hot Wheels Hay herramienta para que lo tuneen Este está saliendo Del Metro Valderas Como pueden observar En el área donde venden Lo que son las comidas Del otro lado está Lo que es Televista Y de este lado Está la estación del Metrobús Que es igual Valderas Entonces Espero les haya gustado Este pequeño video Denle like Suscríbanse Y no lo olviden Amigos Síganme tan lindo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!